Tony Gópez primero, te escucho, muy buenas tardes Tony. Muy buenas tardes maestro Quirín, un gusto saludarlos desde el auditorio, informarles que empresarios del giro restaurantero esperan prontas respuestas sobre una solicitud hecha al Consejo General de Salud de permitir aforos ilimitados en establecimientos, esto nos lo informó Manuel Lira Valenzuela, quien es el vicepresidente de Canirac, platicamos con él esta mañana y nos decía que ellos consideraron que exigir un certificado de vacunación al interior de los comercios reduciría el riesgo de contagios por permitirle la acceso solo a personas vacunadas y es que nos dijo que queda abierta la posibilidad porque también se discutió de que en el caso de que se pudieran solicitar los comprobantes no tendría caso manejar aforos limitados si toda la gente al interior estaría vacunada, dice que su intención es llegar a lo que han logrado algunos países que ya han vuelto a una nueva normalidad. Actualmente esta medida acordada entre las autoridades y sectores establece un aforo del 50% en espacios abiertos y del 30% en espacios cerrados, él también recalcó que la medida para exigir el certificado o prueba negativa de COVID solo aplicaría para negocios del giro de la recreación. Este es mi reporte maestro, muy buenas tardes.